Hola, soy de Vigibillo. Bienvenido a mi cocina y vamos a preparar un plato facilísimo, riquísimo, diferente y que todos podemos hacer en casa. Vamos a preparar garbanzo con langostino y bacalao. Es espectacular. Así que vamos corriendo. Entra en mi cocina. Lo primero que vamos a hacer, vamos a coger un cazo y vamos a añadir un poquito de aceite de oliva y lo vamos a poner a calentar a fuego medio. Ya tenemos el aceite caliente, vamos a añadir las cabezas de los gambones y lo que vamos a hacer es sofreírla un poco y vamos a aplastarla. Ahora vamos a añadir un litrito de agua y cuando empiece a hervir nuestro caldo lo vamos a dejar más o menos unos 20 minutos. Ahora cogemos una sartén o una cazuela, añadimos en la base aceite de oliva y lo ponemos a calentar a fuego medio. Ya tenemos el aceite caliente, vamos a añadir una cebolleta picada y un pimiento verde picadito y lo que vamos a hacer es, como siempre, añadirle un poquito de sal y lo vamos a sofreír todo bien. Hemos sofrito ya el pimiento y la cebolleta, vamos a añadir más o menos 150 gramos de tomate triturado y lo vamos a dejar unos 5 minutos todos. Ahora vamos a añadir más o menos 200 mililitros de vino blanco y vamos a dejar evaporar el alcohol del vino blanco. Ahora vamos a añadir 200 gramos de garbanzo cocido, lo vamos a mezclar un poquito. Vamos a añadir con mucho cuidado el caldo que hemos preparado. Ya ha empezado a hervir el caldo, vamos a añadir los 10 gambones, podemos usar gambones langostinos o gambas y más o menos unos 100 gramos, 150 gramos de migas de bacalao de salada. Nos vamos a añadir todo. Vamos a añadir un poquito de sal y cuando empiece de nuevo a hervir, lo vamos a dejar más o menos 6-7 minutos y vamos a tener un plato, como veis, fácil, rico, diferente y espectacular. Así que os dejo el resultado final de esta receta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!